A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Y nos vamos hasta Villanueva y Jerez Zacatecas mi compa Échale pelón Zapatilla la chiquitita mamacita Y que se oiga bonito mis alacrime musical ¡Ay, ay, ay! ¡Cierro! ¡Vámonos! Y hasta Guadalajara, Jalisco Primo Y hasta Guadalajara ¡Faludo, faludo!